¿Qué es un aspecto técnico en el que yo como responsable de turismo no tengo mucho que opinar? Es más, yo creo que esta supuesta impericia técnica nos va a permitir que el acueducto esté no una vez sino dos o tres, es decir, cuanto más se siga hablando del acueducto pues digamos mucho mejor, más promoción para la ciudad que a fin de cuentas es lo que a nosotros nos interesa. De cualquier modo buena o mala la fotografía, el hecho de que un monumento como el acueducto esté difundido a través de un concurso de Wikipedia, no me atrevo a decir qué número de visualizaciones puede haber tenido la foto, pero si de eran casi pues es un lujo. ¡Gracias!